Bueno Tito, un abrazo especial, mil gracias como siempre por permitirnos llegar a todos los rincones, la verdad muy contentos, uno de los sectores más importantes pero que necesita más presencia y más inversión en el cuatrenio, que es el sector veredal. Las conclusiones son muy importantes, primero la relación necesaria que debe existir entre el gobierno y los campesinos y aquí logramos consolidar varias situaciones, todo el tema del apoyo técnico, el tema de capacitación, el tema del acompañamiento, la seguridad, el tema de las vías y por supuesto que los campesinos no sufran para que sus productos se vendan, sino que internamente podamos fortalecer mercados campesinos, acabar con la intermediación y evitar que las grandes superficies sean las que se queden con los recursos que trabajan con tanto esfuerzo y sacrificio los diferentes campesinos del departamento.